El evento de Pascua, Garena estaría empezando a traer lo que tendrá siendo pues nada más y nada menos que esta skin del Jinjan 2.0, vale gente, y el Jinjan dorado como tal Que comente gente, también vamos a tener lo que tendrá siendo pues nada más y nada menos que esta nueva actualización de Free Fire, algunas de las cosas que vamos a ver en esta nueva actualización, vale gente, entonces en la parte de por acá Muy buenas gente, como están estamos aquí con un nuevo video, el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo Nada más y nada menos que el noticiero semanal de Free Fire, como está el noticiero todos los martes Y el día de hoy gente tendríamos lo que tendrá siendo pues prácticamente todos los próximos eventos que van a estar llegando Para lo que queda de este mes de abril y los que van a estar llegando para lo que tendrá siendo pues seguramente El mes de mayo, que de una vez les digo que son eventos que la verdad tienen muy buena pinta, se ven bastante geniales Se ven muy buenos y muy muy chidos, para que ustedes más o menos se vayan dando una idea De todos estos eventos que la verdad está teniendo para estos próximos días y semanas, que la verdad es que tienen muy buena pinta Y les voy a estar mostrando a continuación en este video, vale gente, pero bueno entonces que nada Les agradecería si por favor se pueden suscribir y activa la campanita para que ustedes les avise cada que suba un nuevo video Y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de Free Fire Ahora si vamos a seguir con esta información Espera, ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no te has suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y por lo que en efecto vamos a ver lo que tendrá siendo pues estas cosas que estén llegando Como les repito lo que queda este mes de abril y sobre todo lo que tendrá siendo pasos a inicios del mes de mayo Que la verdad son cosas que tienen muy buena pinta, se ven bastante geniales Y realmente son muy muy chidas y que ya les voy a estar mostrando pues más o menos a continuación De manera cronológica, vale gente, de manera cronológica Las cosas que estén llegando primero y después las que estén llegando un poco más después Bueno gente, comencemos con la que estaría llegando literalmente primero De hecho llega el día de hoy en la noche, vale gente, que vendrá siendo pues nada más y nada menos que la nueva actualización de Free Fire Así es gente, como saben el día de hoy llega nada más y nada menos que esta nueva actualización de Free Fire Hoy en la noche, más o menos a eso de las 11 de la noche hora colombiana Aproximadamente también 10 de la noche no mexicana Se va a poder estar descargando lo que tendrá siendo pues la nueva actualización de Free Fire Y ya tendríamos más que todo algunas cosas confirmadas que Arena pues al parecer va a estar trayendo para lo que tendrá siendo pues esta nueva actualización Que la verdad pues tiene muy buena pinta Obviamente también tendríamos la confirmación de lo que tendrá siendo pues la look real de oro Que aquí la pueden estar viendo que también estaría llegando el día de mañana Y vamos a ver sobre todo algunas de las cosas que se han filtrado que Arena estaría trayendo Vamos a ver las posibles look real de oro y toda esta cuestión que tienen muy muy buena pinta Vale gente, entonces comencemos con todo 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 lo que está filtrado de lo que tendrá siendo pues esta nueva actualización Primero que nada lo que tendrá siendo pues esta posibilidad de personalizar lo que tendrá siendo pues los controles para manejo de vehículos en el juego Aquí lo pueden estar observando que tiene muy buena pinta En la parte de por acá tendríamos lo que tendrá siendo pues este nuevo personaje de Kairos Aquí lo pueden ver que Arena también va a estar implementando en esta nueva actualización Un personaje que la verdad tiene muy buena pinta, se ve bastante chido Y sobre todo lo mejor es que va a ser completamente gratis Así es gente, este personaje de aquí va a ser completamente gratis Y lo vamos a poder estar reclamando el día de mañana simplemente con iniciar sesión Vale gente, continuamos por la parte de por acá Donde se han filtrado cosas como lo que tendrá siendo pues pantalla de carga Con lo que tendrá siendo pues esta temática del evento de Mecha Dragon Aquí lo pueden estar observando Este sería el Mecha Dragon que la verdad pues tiene muy buena pinta Y está relacionado al evento de Battalion Style En la parte de por acá más Mecha Dragon que se ve bastante chido Por acá lo que tendrá siendo pues este fondo del lobby que también tiene muy buena pinta Que estaría relacionado a Battalion Style Y el evento de Mecha Dragon que se ve bastante bueno Por acá una de las skins que se han estado filtrando Este gente tendrá siendo pues también una M60 Con lo que tendrá siendo pues la temática de tentáculo Que la verdad pues se ve bastante buena Y como ustedes que opinan En la parte de por acá tendríamos lo que tendrá siendo pues una M500 También con lo que tendrá siendo pues esta temática como de Caballo Marino O de Caballito de Mar Ahí la pueden ver que también se ve muy muy buena En la parte de por acá pantallas de carga que se han estado filtrando Pantallas de carga muy muy buenas relacionadas al nuevo personaje Y el evento de Mecha Dragon Y en la parte de por acá lo que tendrá siendo pues las filtraciones de todas las skins De esta nueva creación que llegaría el día de mañana Vale gente aquí pueden ver lo que tendrá siendo pues las skins de un pase bulla relacionada a la temática de Gamers Por acá la misma skin pero versión mujer Ahí la pueden observar Aquí tendríamos gente lo que tendrá siendo pues esta otra skin Vale gente relacionada a lo que tendrá siendo pues nada más y nada menos que la temática del pase bulla de aniversario Ahí la pueden ver que seguramente la vamos a ver por el mes de Julio En la parte de por acá la misma skin pero versión mujer Ahí la pueden observar Aquí tendríamos gente lo que tendrá siendo pues esta otra skin como de silencio Vale gente que se ha estado filtrando que va a estar llegando Ahí la pueden ver Por acá lo que tendrá siendo pues esta skin veraniaga Que seguramente vamos a ver con esta temática obviamente de verano Ahorita en el mes de Junio Por acá la misma skin pero versión mujer con la misma temática Aquí tendríamos gente lo que tendrá siendo pues esta skin como una especie de ave que se ha filtrado Aquí la pueden ver también la versión mujer Esta tendrá siendo pues una skin como con la temática de hielo Aquí la pueden observar La misma skin pero versión hombre la pueden ver en la parte de por acá Bastante chida Aquí gente tendríamos lo que tendrá siendo pues la primera posible look real de oro Que se había dicho que arena podría estar trayendo Vale gente Una skin de mujer debido a la que actualmente es skin de hombre Por lo tanto sería skin de mujer Y se ha dicho que esta de aquí podría ser una posibilidad Y esta de aquí sería pues obviamente la skin de token FF Ahí las pueden estar observando Es la primera posibilidad Sin embargo también tenemos otra posibilidad Que ya les voy a mostrar vale gente Más skins como lo que tendrá siendo pues esta especie de marioneta 2.0 En la parte de por acá esta skin que parece una especie de Jin Yan La verdad me parece que está muy buena la skin Aquí la pueden estar observando Aquí tendríamos gente lo que tendrá siendo pues La segunda posibilidad de skin de token FF Que se ha dicho que podría llegar con esta temática de semáforo Ahí la pueden ver que la verdad pues se ve bastante chida Y en la parte de por acá La segunda opción de look royal de oro Que también se ha dicho que arena podría estar trayendo Aquí la pueden estar observando Ambas skins la verdad están bastante geniales Están muy buenas y tienen muy buena pinta vale gente Continuamos en la parte de por acá Más skins con esta temática como de academia De escuela que la verdad pues se ve bastante interesante Esa skin que va a ser de la temática de mecha dragón Y que muy probablemente vamos a dar gratis En la parte de por acá Más skins con esta temática como de monstruos Que se ve bastante chida Aquí la pueden estar observando Más skins con la temática de academia Aquí la pueden ver Y básicamente estas serían como todas las skins Que se han filtrado para esta nueva actualización Y que la verdad pues tienen muy buena pinta vale gente Y esto todo esto galera lo estaría implementando en el juego El día de mañana que llegue la nueva actualización O hoy en la noche que ya desde hoy se pueda Básicamente descargar Que genial Que genial Ay me cagué Otra de las cosas gente que se ha filtrado Que va a estar llegando para lo que viene siendo este mes de abril Va a ser nada más y nada menos Que lo que viene siendo pues el evento de El Jinjan rojo Jinjan 2.0 Junto al Jinjan dorado Y es que ya se ha confirmado Que seguramente para lo que viene siendo este mes de abril Garena está trayendo pues este mismo evento Que pueden ver aquí en pantalla Y que ya Garena Ha estado trayendo en las últimas semanas A regiones asiáticas vale gente Aquí lo pueden ver Básicamente tendrá siendo pues Una especie de torre de tokens Con lo que tendrá siendo pues Esta skin del conjunto Seyo Flamígero Jinjan 2.0 Aquí lo pueden estar observando Vale gente Que básicamente sería la skin Que podemos ver acá En lo que tendrá siendo pues la marca En el sistema trend Aquí la pueden observar Y que muy probablemente vamos a ver Como les decía en este mes de abril Seguramente en el evento de torre de tokens Mientras que lo que tendrá siendo pues La encuadora de Jinjan dorado como tal Aquí la pueden estar viendo Se ha filtrado que Garena la estará trayendo Seguramente en el evento de ruleta de tokens Como pueden ver en la parte de por acá Vale gente Que sería ese Jinjan dorado Que pueden ver Que Garena no trae desde hace un buen tiempo Y que se ha filtrado Que Garena podría estar regresando En lo que tendrá siendo pues Estos próximos días Muy probablemente En lo que tendrá siendo pues Este evento de ruleta de tokens Vale gente Junto a esta torre de tokens Del conjunto Seyo Flamígero Vale gente Ambos eventos están muy buenos Ambos eventos están muy chidos Y ambos han filtrado Que Garena podría estar los trayendo En lo que tendrá siendo pues Este mes de abril Cosa que la verdad pues Tiene muy buena pinta Sinceramente Otra de las cosas gente Vendrá siendo pues Obviamente el evento de Mecha Dragón Que obviamente va a estar llegando A partir del día de mañana Con lo que tendrá siendo Pues la temática De la novelación Aquí pueden estar viendo Algunas de las cosas del parche Pero sobre todo Lo que nos interesa Vendrá siendo pues Este evento de Mecha Dragón Aquí lo pueden ver Que básicamente Este evento de Mecha Dragón Sería como una especie de dragón Que Garena estaría metiendo Dentro del juego Que nosotros podemos derrotar Nos va a dar algunas recompensas Que la verdad pues Tiene muy buena pinta Vale gente Sobre todo algunas recompensas Como lo que tendrá siendo pues Esta skin de auto Que pueden ver en la parte de por acá Y pues básicamente Este dragón va a estar apareciendo Dentro del juego En las partidas de Battle Royale Y Gladiatoria Aquí las pueden estar viendo Que básicamente Estaría apareciendo aquí En la parte como de la represa Vale gente Al lado de Riverside Aquí la pueden ver Que sería bastante genial Y que lo más probable Es que vaya a dar Muchas recompensas Dentro del juego Que la verdad pues tengan Muy 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 buena pinta Vale gente Y que serían los pocos eventos Que tenemos de momento Confirmados para este mes de abril Ya los próximos días Se van a estar acabando De filtrar más cosas Que vamos a tener Pero por ahora Creo que eso sería todo Está mal Pero no tan mal Está mal Pero no tan mal Mención y aparición Honorifica para La Chama Arix CFX Yair Alcalá Mods Y peruano FF1M Muchas gracias Por hacerse miembros Y pues bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden gente Que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar Les dejo el link en la descripción Y también el de mi canal secundario Donde subo videos Un poco Bastante Bastante chidos Vale gente Y ahora si nos vemos En un próximo video Chau 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 .